Súper modelos Nada es súper, pues éxito ¡Hola, cariño! ¿Eh? ¿Tú qué estás escuchando? A Radio Progreso Sí, Radio Progreso ¿Qué? ¿Número? ¡92.7! ¿Lo dije bien? Sí, muy bien Es una moda Eh, solo es una compostura Esto es mega maya, fuera de moda Pero muy resistente Y lo atravesaste ¿Qué clase de trabajo haces, Robert? Por las noches eres héroe